Buenos días, Juan Hernández de Diario Basta, de Grupo Cantón, Tabasco Hoy, Campeche Hoy y Quintana Roo Hoy. Pues hoy usted acaba de mencionar varias cuestiones, ¿no? Que se viven momentos estelares, pero también vale la pena reflexionar que usted ha vivido momentos inéditos. Le ha tocado, como lo llamaba en un momento dado, una herencia maldita, una herencia de violencia, una herencia de instituciones o de organismos que eran una gran carga, en este caso, para la administración. Le toca vivir una pandemia de COVID, le toca vivir una guerra y también le toca vivir lo que es una crisis de precios del petróleo. Todo esto vale la pena recapitularlo, porque en sus promesas de campaña, usted no prometió resolver un problema en 15 minutos, ¿no? Como lo decía algún presidente. Tampoco le toca, bueno, llega a su quinto año, pues con una alta popularidad, ¿no? Podríamos ver que Enrique Peña Nieto llega a quinto año de su gobierno con menos del 30%. Felipe Calderón igual va con 20, 30%. O sea, mucho, digamos, de lo que se está viviendo son momentos inéditos. Aquí voy con todo esto. Hoy usted está enfrentando, pues, una investida, un injerencismo, no solamente del extranjero, sino también aquí el enemigo en casa. ¿Cómo usted va a blindar precisamente todo lo que se ha venido haciendo? Ya nos comentó de los programas sociales, pero es preocupante ver que haya legisladores que digan que se le ha dado mucho al sureste, que ya se les ha dado bastante, ¿no? ¿Usted considera que se le ha dado bastante al sureste? ¿Usted considera que realmente se le ha dado lo que se le tiene que dar al pueblo de México? Esa sería, digamos, la primera reflexión. No, no, hay una enorme deuda con el pueblo de México porque ha sido excluido, marginado, maltratado, empobrecido, humillado por una minoría. Nuestro pueblo, nuestra nación ha sido saqueada desde hace muchísimo tiempo y el saqueo más grande en toda la historia fue el que se llevó a cabo durante el periodo neoliberal o neoporfirista de 1983 a 2018, 36 años. Y fue cuando se profundizó como nunca la desigualdad social. El varón de Humboldt que llega a principios del siglo XIX a México en sus exploraciones escribe de que había pocos países en la Tierra en ese entonces con tanta desigualdad como en México. Por eso, Morelos, que decía que se modere la indigencia y la opulencia, que haya igualdad. Por eso, el cura Hidalgo, que se atreve a abolir la esclavitud y lo paga con su vida. Entonces, mucha desigualdad en el país. Y se agravó, se profundizó a partir del periodo neoliberal, sobre todo en el sexenio de Salinas. Ahí comenzó, desde antes, con el finado de la Madrid, pero ya Salinas estaba él como el asesor, consejero, operador principal de la política económica. Cuando él llega, pues, se profundiza con esa política que consiste en entregar, trasladar bienes públicos a particulares. y está más que demostrado y claro. Fíjense, cuando llega Salinas con una imposición, con un fraude, empieza la revista Forbes, y eso lo pueden ustedes constatar, a dar a conocer la lista de los hombres más ricos del mundo. Es el primer año que la revista Forbes da a conocer la lista de los más ricos del mundo. Los que tenían en ese entonces más de mil millones de dólares. de fortuna. Y cuando llega Salinas solo había una familia, un grupo que tenía creo que dos mil o dos mil quinientos millones de dólares en México. Solo ese grupo aparecía en la lista de los multimillonarios del mundo. al término del sexenio de Salinas, la misma revista Forbes que año con año publicaba la lista, ya da a conocer que hay veinticuatro multimillonarios mexicanos que en su conjunto ya tenían cuarenta y ocho mil millones millones de dólares. De uno a veinticuatro. De dos mil millones de dólares a cuarenta y ocho mil millones de dólares. Y uno revisa la lista y la mayoría no todos se habían quedado con bancos, con empresas, con minas que eran del pueblo y de la nación. fue un gran atraco y Zedillo continúa con la misma política porque, por ejemplo, a Zedillo le toca rescatarlos. Eso fue a prueba. que nos ha costado dos billones de pesos. Zedillo convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública con la complicidad del PAN. Votaron en la Cámara de Diputados para convertir las deudas privadas en deuda pública. ¿Saben que Zedillo que todavía es admirado claro por los que se beneficiaron que se le considera un gran técnico, un gran economista, un gran presidente. informó cuando se iba a llevar a cabo el rescate de las empresas y de los bancos de que nos iba a costar, está en el segundo informe, creo, ahí búsquenlo, el rescate nos iba a costar 180 mil millones de pesos y terminó costándonos hasta ahora dos billones. O sea, se equivocó por poco, ¿no? Este, nada más que nos costó hasta ahora diez veces más y sigue siendo una eminencia. y luego llega Fox con la bandera del cambio engañando a muchísima gente y más privatizaciones nada más en concesiones mineras Fox y Calerón entregaron millones de hectáreas a empresas mineras. Mantuvieron el régimen de Salinas de no cobrarles impuestos a las mineras por la extracción del oro y de la plata. dicho sea de paso en el periodo neoliberal es cuando más oro y más plata se ha extraído del subsuelo de México. Pero con mucho una cantidad superior a lo que se llevaron los españoles en los tres siglos de dominación colonial. Entonces un saqueo permanente nada más que México es un país extraordinario con muchas riquezas naturales con un pueblo bueno un pueblo trabajador y por eso cuando dices nos tocó una pandemia que fue algo terrible y estamos saliendo la fórmula que ha tenido este éxito en este propósito de sacar a nuestro querido México adelante y a su pueblo ha sido el no permitir la corrupción el saqueo y eso es lo que genera pues mucha inconformidad de las minorías y hablan de polarización no no está 50-50 no usted imaginó un escenario así de adverso una pandemia una guerra no no pero este yo tenía mucha confianza y al final resultó nuestra estrategia yo desde siempre pensé que si cortábamos de tajo con la corrupción íbamos a lograr el renacimiento de México me acuerdo que últimamente en los mítines como opositor decía yo quieren conocer quieren saber cuál es el plan y que se los diga en muy poco tiempo en lo que duro parado en un solo pie acabar con la corrupción ese es el plan y ya funciona eso porque era muchísimo lo que se robaban todavía no termino de poner orden todavía por ejemplo estoy revisando las concesiones que se entregaron a particulares en estos contratos de asociación pública privada en hospitales que resultan onerosos porque todo se privatizó todavía me falta logramos por ejemplo reducir el pago en tarifas de los gasoductos logramos reducir el pago en los reclusorios que privatizaron ahí cuánto se pagaba cuánto era lo que es ahí nos ahorramos 10 mil millones de pesos como 2 mil 500 3 mil millones por año desde que hicimos la la negociación el nuevo acuerdo García Luna tuvo su injerencia sí ahí tuvo que ver García Luna y tuvieron que ver medios de comunicación se metieron a estos acuerdos pero pues así la industria eléctrica así el petróleo así todo entonces como esa sangría este la estamos tapando eso nos está permitiendo salir adelante y pasamos la prueba de la pandemia sin endeudar al país porque era como una moda todos los gobiernos se endeudaron si un día vemos aquí de cómo estaban las deudas en los distintos países antes de la pandemia y cómo están ahora vale la pena ¿no? sí vale la pena sólo la deuda en Estados Unidos que ahorita su economía está estancada se fue a las nubes con todo respeto este nada más que ellos pueden tener mucho déficit y tienen la supremacía de manejo del dólar pero en el caso de nosotros es distinto aquí fue cambiar completamente la política no seguir entregando bienes y el presupuesto a los de arriba con el sofisma la mentira de que si llueve fuerte arriba gotea abajo como si la riqueza fuese permeable o contagiosa aquí nuestra estrategia fue abajo de abajo hacia arriba hasta donde llegue y fíjense somos 35 millones de familias o de hogares o 35 millones de viviendes y estamos llegando con los programas de bienestar a 25 millones de los 35 millones de hogares 25 reciben cuando menos un programa de bienestar y 5 más que también reciben apoyo del presupuesto porque son servidores públicos en municipios en estados en el gobierno federal maestros médicos enfermeras soldados marinos policías oficinistas o sea del presupuesto ahora están recibiendo apoyo aunque sea una pequeña porción son 30 millones y quedan 5 millones de hogares de familias que también se benefician de manera indirecta porque los 30 tienen más capacidad de compra que antes y estos 5 tienen que ver con la industria tienen que ver con el comercio con los servicios porque son muchos profesionales de clase media que trabajan por su cuenta todos se benefician y hay algo que beneficia a los de arriba además de que obtienen ganancias como no se veía empresarios que les ha ido muy bien banqueros comerciantes pero lo más importante es que con esta estrategia de atender a todos dándole preferencia a los más necesitados se logra la paz la tranquilidad la paz es fruto de la justicia imagínense si se hubiese mantenido la misma política de darle la espalda al pueblo de abandonar a los jóvenes ¿cómo estaríamos? entonces si ha funcionado la estrategia y por eso resistimos mira los jueves hay una empresa consultoría que hace una encuesta aquí la hemos visto sobre cómo andamos los gobernantes del mundo y seguimos en segundo lugar no le podemos llegar estuvimos en un momento cerca del primer ministro Modi pero ahí es otra cosa él es el gobernante de la India lo ha hecho muy bien y hay otros elementos que le ayudan además si es muy meritorio porque estamos hablando de un país pues como de mil trescientos millones habitantes casi diez veces más que los habitantes de México ya va a ser China dentro de poco perdón la India el país más poblado de la tierra más que China entonces a ver si no tienes la encuesta pero y aquí hay un sesgo nada más que no me conformo porque además la aplican igual en todos lados pero esta es una encuesta telefónica o sea es para los que tienen medios es como la de ayer que vimos es ciudades pues es muy buena aún cuando son ciudades pero nosotros tenemos más apoyo de los pobres y mucha gente no tiene ni teléfono ni internet entonces cuando se hacen encuestas domiciliarias nos va mejor pero de todas formas mismo estamos en segundo lugar y seguimos entre los seis con resultados positivos aquí están todos porque no los mencionas o sea no es para para presumir es nada más para informar porque si no los que escuchó en la radio este sí este pueden pensar de que están haciendo su labor de zapa si pero eso es a ver es el modi la encuesta de la encuestadora se llama morning consulting y este y estos son los resultados de esta semana está dado a conocer hoy en día el día de hoy Narendra Modi que es el presidente el primer ministro de la india tiene 78% de aprobación frente a 18% de desaprobación al Manuel López Obrador de México 61% en segundo lugar y 30 de aprobación y 35% de desaprobación le sigue el mandatario de Suiza Alan Berset con 56% de aprobación y 30% de desaprobación y luego el primer ministro de Australia Anthony Albanese 55% de aprobación frente a un 33% de desaprobación y Luis Ignacio Lula da Silva el presidente de Brasil tiene 54% de aprobación frente a un 40% de desaprobación estos son los 5 mandatarios que están 1, 2, 3, 4, 5 son 5 mandatarios que son con aprobación bueno tiene 49% ya está por abajo del 50% Giorgia Meloni que es el primer ministro de Italia tiene 49% de aprobación y 45% de desaprobación aunque su saldo es neto a favor de todos modos está bajo el 50% y Alexander de Kuk el mandatario de Bélgica tiene 40% de aprobación y frente a un 45% de desaprobación ya le siguen después Joe Biden de Estados Unidos con un 40% de aprobación y un 52% de desaprobación Justin Trudeau el primer ministro de Canadá tiene 40% de aprobación y 54% de desaprobación le sigue Leo Baratkar que es de Irlanda tiene 39% de aprobación y 53% de desaprobación el caso del primer ministro de Inglaterra Reino Unido Rishi Sunak tiene 34% de aprobación y 53% de desaprobación así como el presidente de España Pedro Sánchez tiene 38% de aprobación frente a un 57% de aprobación y bueno pues ya le siguen otros mandatarios como Fujio Gishima Gishida de Japón con el 30% de aprobación Olaf Scholz de Alemania pues 34% de aprobación Urk Kristersson de Suecia con el 29% de aprobación Mateusz Moraplepki de Polonia 30% de aprobación Karl Nehammer de Auster tiene el 28% de aprobación y Jonas Karl Stor de Noruega el 25% de aprobación y así le sigue Mark Rutte con el 27% de aprobación Peter Fiala de la República Checa con 21% de aprobación y Jon Si Yul de Corea del Sur con el 21% de aprobación obviamente con una desaprobación muy alta del 74% Vamos para que les quede claro